Con nuestro proyecto es muy fácil, como abarca la tecnología en los milenios. Los integrantes son Fred, Gina Flores, Germania Tobal y Ana Gabriela. Primero que todo necesitamos saber quiénes son los milenios. Los milenios es la generación de J que se refiere a los nacidos entre 1982 y 1994. Los milenios se deriva del nombre milenio en inglés. Son considerados una generación que creció con la tecnología y la cultura popular desarrollada entre los años 80 y 2000. Por lo tanto, son personas familiarizadas con la tecnología. ¿Por qué decidimos coger este tema? Muy sencillo. Porque nos dimos cuenta que esto abarca mucho a la sociedad y lleva muchas cosas y consecuencias. Es por eso que decidimos empezar por los milenios, que son la generación que tiene y viene con esta tecnología y quisimos saber cuáles son sus afectaciones, cuáles son sus pros, sus contras. Y adicionalmente, si podríamos tener alguna recomendación a raíz de la investigación por medio de la revisión literaria que tuvimos. Dentro de la descripción de datos e información obtenida en esta investigación, dadas las circunstancias por el COVID-19, realizamos una revisión literaria donde pudimos identificar que existen entornos que influyen en el desarrollo de los milenios colombianos donde tienen diferentes contextos de desarrollo. Pueden ser políticos, económicos, tecnológicos, educativos y recreativos. Estos pueden depender también del uso de las tecnologías y los ingresos que estos tienen en sus interacciones diarias. También el descontrol de estas, en este momento, dadas las circunstancias por la pandemia, está causando perjuicios, ya que las redes sociales son elementos electrónicos donde muchos en este momento lo están tomando de una manera muy alocada. La revisión de los celulares al día incrementa la revisión de sus redes sociales, dadas por las circunstancias de que muchas personas no tienen nada que hacer. Entonces se incrementa el consumo en cuanto a interacciones. También se puede vencer dentro de la investigación que estos usos tecnológicos también nos funcionan como medios de comunicación para poder trabajar e interactuar dentro de nuestras labores diarias. Por ejemplo, a nosotros nos ha servido en cuanto a la comunicación con la universidad, con nuestros profesores. De esta manera se puede vencer que los milenianos en Colombia quieren construir un futuro, poder salir adelante en cuanto a comunicarse con estos medios. También estos usos sirven para trabajar, son fuentes para poder dar o ofertar oportunidades. También sirven para salir o ver el mundo desde otra perspectiva. Y pues la cual nos hace como crecer también personalmente y hacer que nuestros padres también puedan entender un poco o llegar a algún máximo en la tecnología, pues esto básicamente es la prioridad de vida en este momento en los milenians en Colombia. Dentro del planteamiento de hipótesis estamos en una generación que permanentemente están conectados a través de distintos dispositivos. También de esta manera es evidencia que hay una transformación en las apropiaciones de las nuevas tecnologías, ya que la generación X y Y a pesar de la edad no es un impedimento para poder pues como tal conectarse o explorar nuevas tecnologías, haciendo que estos medios sean un complemento de vida. En conclusión de nuestro trabajo, lo que nos permite identificar dentro de nuestros objetivos es que la generación de esta era digital que son los milenian, ellos saben o conocen que estas tecnologías no son buenas ni malas y que hacen parte de su uso diario. También se evidencia que los milenian lo pueden implementar en foro, chat, blog, en medios de comunicación. A las circunstancias por el COVID-19 y pues el alejamiento físico que hemos tenido, nuestra investigación no se pudo llevar a cabo como deseábamos, pues dado por las circunstancias, queríamos investigar o indagar un poco más allá sobre estas eras, pero en una observación con ustedes para saber cuáles son sus interacciones diarias y poder ver de manera clara y profunda pues como tal estos hábitos que ustedes tienen. También se evidencia pues que los hábitos y las costumbres cambian, ya que estas eras digitales obviamente van produciendo contenidos dialécticos completamente diferente. También encontramos que la población pues que no les sabe dar algunos usos tecnológicos, ya que esto hace que se aleje de sus familias y pues las interacciones en persona no sean tan seguidas. También se pudo evidenciar que pues en los ámbitos de educación y en los procesos de la escuela hace falta un poco más de organización para construir un mejor modelo tecnológico para que todos podamos aprender sobre estos medios tecnológicos y así poder como avanzar dentro de nuevas experiencias tecnológicas. Y color en colorado, esta dulce y hermosa presentación acabada. Espero les haya gustado y muchas gracias.